Oscar Vallejos Lagos, de 19 años, ya no pudo completar otra vez su objetivo de trasladar droga, ya que agentes antidrogas del Departamento de Madrid lo detuvieron cuando éste pretendía comercializar hierba verdosa, que al realizar la prueba de campo resultó ser marihuana, en la comarca Las Playas de la ciudad de Somoto. Éste venía por un punto ciego que divide a Honduras y Nicaragua. Éste se descarga de la marihuana que traía y se procede a la detención, ocupación de la droga, pesando 60.2 gramos de marihuana, que se encarga de trasladar droga desde el sector de la frontera hacia las playas y le distribuía a los jóvenes, es lo que nos está perjudicando ahí en la comunidad con el expendio de droga. Mientras el joven, en su defensa, dijo que la droga la ocupaba para su consumo. ¿De dónde la traía? Ya la tenía yo. ¿A dónde? A arriba. ¿Venía yo a Honduras? Andaba trabajando. ¿Depende droga aquí vos en Somoto? Nada. ¿Era para que tú consumas? Solo en mi barrio y lo que yo me consumía. Desde el Departamento de Madrid, Hagdiel Rivera Cornejo, Acción 10.